jajajaja miki no hagas eso es que ya no puede mas con el estomago el estomago ya no me da ya pero me lo voy a estirar che que le paso a claudia o que anda esta por alla? anda viendo los pajaritos no caes eso miki no parece que la verdad que no puedo resistir mi hermana la deja un ratito sin comer porque todos estamos igual que usted no solo usted no va a ser para mi cama no me contare los pesos de la Wendy mas gana me va de que? voy a mirar eso no la gente la deja de risa no no mi Wendy no que asco no miki estupo No, hombre, allá salió una huyendo Ahora la otra Papá, abuelito, ya no está convirtiendo, pero no se está provocando Sí, yo no he dicho ya, ¿no? Si la retiras, ahí llegamos Sí, pero como yo no he dicho ya, ¿no? Hágale, Wendy, para que no se resistan No, y tan maje Ya no quiero ¿Qué estás haciendo, mi chico? Pidiéndole a mi hijo que puedo, ¿no? Psicológicamente así Mira, te están jugando en tarda, puñada de llave ¿Cuándo se ha ido a caer? Hacele, Mickey Mira, vas a terminar vomitado ¿Y cómo hago para seguirlos a todos? Siéntralo todo, hermano, a ver qué hay que tener Aquí está tuya imagen No, es aquel, aquel, está dando paja para comer, es más Es lo que está dando Es el que está dando Es el que está dando Es el que está dando Porque no es maje, mirá, ya no tiene nada, ya ve Él les estaba diciendo, yo les estoy disfrutando y todo eso Pero él dando las paja estaba buscando ¿No? No ¿Y él cree que él quiere vomitar? ¿Entonces? Hacele, Mickey, porque si vomitar te toca que meterte el agua No, porque no ¿Por qué no? ¿Por qué cómo vas a hacer para comértelo de vuelta? Si es el que con el col... Vaya, va Por eso si hay que comer más, va Y si lo vomita, te lo tienes que volver a comer Vas a comer más Todo el pozolero, todo, échaleña ahí Miki, un solo bocado le pusieras a todo eso, fíjate Si te pones a contarlo y todas las cosas No, o sea, el chiste es para que no vomite, pues, y no perda Es un apoyo El agua, Andy, sí, el agua, Andy va fracasada Moralba Ajá, José, tiene unos dositos ahí contados Estas son las dos más crudas, creo que que están Tiene un poquito de queso porque son de los más grandes, por eso se le miran más La Claudia, los que tienen, están bien hechos leña porque están más rojos que a ver qué La Wendy, de la mano lo regresó, le cayó en la mano Así como cuando fui a Panamá, en el ascensor me cayó el vómito y así se llegaba hasta que llegué al cuarto Llegué al ascensor y en el ascensor empecé a buscar y así, con el vómito y con la mano Hasta que llegué al cuarto llegué a botarlo allá Ay, no Madre ha comido pollo, aquello pestoso, arrance y toda la cosa Un churro lo había comido allá en la... Me da ahí como cuando uno come churro Con colorante Miki no creo como... Miki uno, dos son Miki Yo hice todo lo posible por comérmelos y vos Miki Seguílo Miki No, hombre, si José ya terminó No, no, ni que no estoy dando los pajas, no, no, ya no te los estaba dando pajas No Oye, gracias a Dios Uy, cobro ya Ya no puedo más, a que quiera ya no ¿Cuál es Wendy? De aquí me regresan Entonces la Wendy era fracasada De aquí me regresa, pero yo no he dicho que ya no voy a seguir No, ahora Es como que guasón se ríe Como lo cuente Vaya No, le da chato No me voy a seguir Ya me quiero No voy a meter el dedo hasta que llegue a la casa No, hombre, están así descaradamente en cámara lo decía Esa es cosa privada tuya Es que el churro llena bastante Es más que yo sí comí pegamento Hasta nada, no, hombre Bueno, y tampoco O sea, no, no, yo no estaba escrito en el contrato Lo voy a poner aquí y es como no voy a comer No, o sea, ya terminó Ahí ponga el plato donde está encima el otro del de Mickey Para echarlo a la basura Terminado Me ha terminado porque no me voy a comer Chupatela José, ponga el plato ahí donde puso el Mickey Para llevarlos todos juntos Yo ya me he mandado el taco Mucha, solo entre ustedes tres ha quedado No, pero la que está más fracasada es la Wendy Bueno, y le va a tocar que me esté en el charco Mickey, si vomitas, perdes Si vomitas, perdes O no pierdes No, porque ya no tengo adentro ya Sí va Ah, pues ya no he dicho nada Ah, pues métete el dedo Griselda ¿Cómo se siente? Mal No, pues la grita como cinco tiene ya Acá la juega Como que no se los veo, co Ay, miren, jajaja Toda una depredadora de churros Parece, parece, parece máquina trituradora ¿Cómo es? Trituradora Trituradora, ajá Ah, jajaja Ahorita no le hable para que es su culpa ¿De quién? Que esté ahí, McBaddy No me importa, tirarla, pero no me quiero chingar más Pero ya poquita le faltaban No, ya no Entonces la Claudia perdió No, porque ya no ha dicho Si usted puede vomitar y no puede seguir No, pero toda la postó Bueno, pero usted a poquita le va a la tarea Pero es que ya lo que ella tiene adentro, ya tiene adentro Como dijo Mickey Ay, sí, ahorita es lo que quiero echar Yo ya no voy a meter el dedo ¿Que ella quiere seguir? Le metas el dedo a usted también No me lo he metido Ay, ché Ay, ¿qué más está? Ay, no Jajaja Si, es que literal a usted le va a tocar Dele Ya como dos tiene, Gris Ay, qué cabola ¿No se vio a dormir? ¿Me quito uno? No, es pecado No es pecado, sino que es malo No hombre, muchachos Solo el olor que tiene ganas de vomitar Solo el olorcito que tira fuerte De ganas de vomitar ¿Cuándo es por el churro? Es por la tortilla Ajá Es que la tortilla tiene Como ese churro De por sí es la tortilla frita Tiene un sabor a tortilla Ajá Ajá Chaval, yo te entiendo Vaya, así es que No entiendo Entonces, ¿quién le va a tocar meterse? Al que termina de último Es el trato que dijimos Que terminara de último La Griselda tiene 11 11, ¿verdad? Esta es la Griselda triste Descontrolada Sí Cuando hay maravilla no puede terminarla La griselda tiene como unos 40 pozos No, la guendita verde Mire, usted mejor tirara la toaleta De todas maneras A usted le va a tocar que meterse Porque yo no creo que la Griselda Con 9 que tenga la Griselda Ahorita le gane a usted Y la Claudia No, 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 ¿verdad? Ya más poquita la guendita y yo No, pero tampoco No, un miedo Como 9 tiene ahí Vamos sincero Agárralos por dos Como 9 tiene No, pero la guendita Ya está poniendo pila Ya le descansó el estómago Imagínese Usted con unos Como unos 9 que tenga Y se va a dejar ganar de la Wendy Ya no me importa ya Ya no Ya no le den Ya no, ya no le den Ya no, ya no le den Ya en los últimos dos se está rindiendo Pero vamos, podemos Miki anda a vomitar por ella Que las competidoras Me la, me la, me la Me la pasan la moral ¿Verdad? ¿Qué? ¿Me la saqué? Yo voy a vometerla Ay no Wendy No ¿Qué? Yo ya las tengo Esto no las quiero echar a un bebé Todas se van Menos mal Ese reto creo yo Que no lo hubiese aguantado yo Porque los jocotes Es bien diferente Los jocotes a esto Porque esta es tortilla ¿Y por qué salen huyendo? Pues unas alas por allá Las otras por allá Yo no sé ¿A quién quiere decir? ¿A Nelson? Tal vez sí Nelson Bueno vamos a regresar En el próximo video A ver quién es el que va a meter al ojo Porque esto está reñido Entre la, entre la, la Wendy Y la Griselda Mi viejo Esta es la que vamos a tener A la que vamos a tener A la que vamos a tener A la que vamos a tener